Y amanecemos con ustedes, son las cinco con cuarenta y cinco en puntual y buenos días. Muy buenos días, Robert, amigos televidentes, qué gusto estar con ustedes en este día miércoles mitad de semana con toda la información desde muy tempranito. Diecisiete de marzo, Quito amanece sin duda, y bueno, eso es un buen agurio. Pero hace frío, está haciendo frío. Seis grados centígrados, así amanece el distrito metropolitano de Quito, pues la máxima del día de hoy se pronostica quince grados, tendremos una mañana hasta con sol, qué maravilla, hasta eso, hasta las diez, once de la mañana habrá sol, y de ahí algo de lluvias, tormentas como el día de ayer en horas de la tarde y también lluvias, así que así se pronostica el clima en Quito, por lo menos la mañana algo seca para tener mejores horas. La humedad está en el noventa y nueve por ciento, así que de seis grados estaremos sintiendo tres, por lo menos, por la humedad. Siempre se baja, ¿no? La sensación que el clima, de lo que sale ahí, es mucho más frío. Claro, es por la humedad, la humedad que se siente, la humedad nos baja, pues la sensación térmica y eso hace que estemos temblando de frío. Pero bueno, ponerle buena actitud en este día miércoles de mitad de semana, todo positivo para que las cosas salgan mejores. Sin duda, que sea un miércoles bendecido, nosotros tenemos mucho para contar. Vamos a empezar con la información, les contamos que varios conductores resultaron heridos por accidentes de tránsito en Guayaquil. Los conductores que fueron auxiliados por miembros del Cuerpo de Bomberos de la URBE, estos videos fueron captados por la Corporación de Seguridad Ciudadana. El sistema Ojos de Águila de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil, capta algunos accidentes registrados en los últimos días. Este hecho se dio en la avenida 25 de Julio y Los Sesteros. En la imagen se aprecia este vehículo blanco que impacta a un motociclista, quien cae al suelo. Agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio y prestaron ayuda al conductor de la moto. En cambio, en el sector norte de Guayaquil, en el intercambiador de tráfico de la avenida Francisco de Orellana, un motociclista pierde pista cruzándose el otro carril y es impactado por un taxista. El hombre muere al instante. Familiares de los SISO llegaron al sitio, en tanto agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador efectuaron el levantamiento del cadáver. En cambio, en el sur de Guayaquil, en la avenida Perimetral, las cámaras captaron una mala maniobra de este carro rojo, quien se fue contra otro vehículo, quedando en plena calle. Agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal se hicieron presentes y solucionaron este inconveniente. Afortunadamente, nadie resultó herido. Y en las calles 10 de Agosto y Babahoyo, sur de la ciudad, un motociclista y su acompañante fue impactado por un vehículo. Ambos quedaron tendidos en la calzada. Fueron auxiliados por elementos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. En tanto, el conductor del vehículo fue detenido. Informó Carlos Julio Gurumeni. El problema de las motos son sumamente graves de todas las ciudades del Ecuador. No se aprende a conducir en moto y situacionan una serie y accidentes, incluso el que acabamos de ver, que cobró la vida del conductor. Una lástima, si usted maneja en motocicleta, sea responsable. En el norte de Quito, dos robos fueron registrados por cámaras de seguridad. En el primer caso, un sacapintas atacó a una mujer de la tercera edad, mientras que en un segundo hecho, delincuentes ingresaron a un local de comidas rápidas con armas de fuego. Veamos. Como que se aprovecharon de la fría noche capitalina, que obliga a las personas a buscar calor de hogar y dejar las calles desoladas, que antes que el local cierre sorprender a los pocos comensales y empleados, se va a ingresar a tres sujetos. El primero saca un arma de fuego y amenaza a una familia. La señora le entrega el celular, pero los insultos no paran. Al acompañante le despojan de su agenda, en medio de todo, una inofensiva niña, que se copia ante el testigo de una experiencia desagradable. Son estrategias últimamente de los ladrones, claro, pero se disfrazan como de clientes. Quien ingresa atrás, igual saca a relucir un arma de fuego y se dirige a la caja. Y un tercero ayuda, en la recolección de los artículos, el robo duró menos de un minuto. Con algunas cosas y dinero, los tres sujetos salen y desaparecen por las desoladas calles. Se han robado algunas veces en los locales, aquí al señor que le robaron recién, es la segunda vez que le roban y nos da miedo porque no se puede transitar tranquilamente. Todo sucedió en el sector del condado, en la calle John F. Kennedy. Los negocios vecinos dijeron, por la inseguridad, prefieren cerrar temprano. Pero saben que varios locales han sido visitados por los delincuentes y prefieren perder ingresos antes que la vida. Yo no me arriesgo a trabajar la noche porque a mí me da miedo. Pero la delincuencia no da tregua ni descansa en otro punto del norte de la capital. En el sector de La Machala, una adulta mayor fue blanco de dos sacapintas. Le quitaron 1.500 dólares que retiró de una agencia bancaria. A la señora le alcanzan en el preciso momento que se baja del vehículo y está a punto de ingresar a su domicilio. Con una motocicleta se movilizan dos sujetos. El copiloto se baja y con arma en mano le exige que le entregue la bolsa. Un breve forcejeo. Al final sale triunfante y a bordo de la misma moto huyen con la plata. Hasta ahora me siento nerviosa. Tengo miedo que se me acerque una moto. Al escuchar los gritos salen otras personas en auxilio. Pero ya es demasiado tarde. Se fueron raudos. Claro, el robo fue perfecto. Se llevaron 1.500 dólares en apenas 30 segundos. Enquite informó Iván Casamen. Y un hombre logró evitar el robo de su vehículo cuando se encontraba estacionado en los exteriores de su domicilio. El suceso se registró en la ciudad de La Urba Sur. Esto en Guayaquil. Eran las 5 y 20 de la madrugada de este domingo 14 de marzo. Las cámaras de seguridad captan la llegada de un desconocido quien se acerca de forma sospechosa hasta este vehículo parqueado. En medio de rápidos movimientos logró abrir la puerta ubicada a la altura del asiento del conductor e ingresó. Desde adentro del domicilio, el propietario del carro ya se encontraba preparando el pan para la venta del día. Escuchó el sonido del automotor, pero creyó que se trataba de su hijo. Afuera, el sospechoso continuó manipulando las seguridades del auto hasta que logró encenderlo, mientras que su propietario seguía creyendo que se trataba de su hijo. Por fortuna, se dio cuenta de la realidad a escasos segundos de perderlo por completo. Arrancó dos veces y como no se le prendió, entonces yo salí a ver, pensando que era mi hijo, pero cuando le veo a ver una persona extraña, entonces yo lo que hice es gritar, ¡eh! y salió corriendo. Las imágenes grabadas con la cámara permiten observar al desconocido mientras arrancaba la marcha del automotor. Ya se encontraba en reversa cuando salió su propietario. El intruso se sintió descubierto y no le quedó otra alternativa que correr y dejar abandonado el vehículo. Justamente hemos tenido algunos reportes de actividad inusual de algunas personas en el sector. Por consiguiente, nosotros como Distrito Sur, que estamos encargados de esta área de responsabilidad, hemos intervenido en el sector. La policía trabaja para descifrar las motivaciones del asesinato de una familia entera registrada en el sur de Guayaquil. El director de la DINACET reveló que los asesinos utilizaron armas blancas de fuego y objetos contusos. Vamos. Que las hipótesis están, aunque por ahora no son muchas. El hilo investigativo debe llevar a las pistas de la masacre. Agentes analizan un escrito en entrada del domicilio, ubicado en la cooperativa Proletario Sin Tierra del Guasmo Sur, en Guayaquil, donde el pasado sábado 13 fueron encontrados cinco cuerpos en estado de descomposición. En la cual se amenaza a alias Edu. Nosotros tenemos igualmente que coincide con un tatuaje que el ciudadano Eduardo I. tiene en su pecho. Crimen múltiple que causó consternación y tristeza, donde no se descarta que el móvil del asesinato familiar sea un ajuste de cuentas entre bandas delictivas. Francisco I. de 58 años de edad tiene un antecedente por robo y Eduardo I. tiene un antecedente por que habría sido detenido por tenencia de sustancias sujetas a la fiscalización. Otro aspecto importante para la policía es que las seguridades no fueron violentadas, es decir, como que les dieron la bienvenida o uno de los criminales contaba con la llave que los responsables utilizaron armas blancas de fuego y objetos contusos en el asesinato múltiple familiar. Las investigaciones están orientadas precisamente a una tentativa que él habría tenido anteriormente. Tampoco han descartado que la orden haya salido de algún centro carcelario, pero lo que sí está claro es que dejaron un mensaje contundente al entorno familiar y de amistades de las víctimas. Fueron tan crueles que terminaron con la vida de una infante de dos años de edad y otras dos mujeres de 48 y 27 años. Es muy probable que existen testigos que indican que posiblemente se dedicarían tal vez al tráfico de sustancias en cuanto a microtráfico. Aberrante acto en el que trabaja la policía para esclarecer de dónde salió la orden y por qué acabaron con la vida de los cinco integrantes de una misma familia. En Quito informó Iván Casamen. Y la Policía Nacional investiga el asesinato de un ciudadano ocurrido en los exteriores de un club nocturno en el Cantón Durán, en la provincia del Guayas. Se conoce que el hombre se dedicaba al traslado de jóvenes que trabajaban en ese centro de diversión. Pasaban 10 minutos más de las 23 horas. El ciudadano de 43 años se encontraba sentado en su vehículo, parqueado en los exteriores de este centro de diversión nocturna. Las informaciones revelan que esperaba a cuatro chicas que estaban próximas a salir de ese lugar. De pronto, se acercó una motocicleta con dos personas extrañas. En las afueras es victimado por dos sujetos. Bajo la modalidad se puede establecer del sicariato. Automáticamente ven el objetivo, lo interceptan, y el hombre la desesperación de la muerte, ¿cómo sería? Encamina a la zanja, esa zanja tiene como 8 metros. En su intento, desesperado por escapar de sus verdugos, el ciudadano logró conducir su automotor alrededor de 100 metros hasta caer en la zanja. Una vez que cayó en el agua, la tarea de rescate fue complicada debido a que el canal mantenía alto su caudal. Después del cuerpo de bomberos, extrajo el cuerpo y también el vehículo. La policía señala que ese caballero se dedicaba al traslado de jóvenes para laborar en ese centro de diversión nocturna, que siempre llegaba alrededor de las 18 horas en el momento de aperturar el funcionamiento. Luego lo veían regresar alrededor de las 23 horas para recogerlas y llevarlas hasta sus domicilios. Él las iba a dejar y a retirar de ese establecimiento. Era chulito eso, como llaman eso, que tiene sus niñas aquí. Entonces, ya entonces vino a llevarla. Hasta el momento se desconoce las causas de este hecho de sangre. La víctima registra un antecedente judicial en el año 2012 por asociación ilícita. Pero se cree que nada tendría que ver con su crimen. En cuanto al centro de diversión nocturna, los agentes aseguran que continúa funcionando porque, al parecer, sí estaría cumpliendo con las disposiciones de bioseguridad. Cuatro días antes habíamos realizado un operativo de control conjuntamente con las entidades de control, como es Comisaría de aquí del Cantón Durán. Y habíamos verificado que este establecimiento cumple con lo que establece el COE Cantonal. Informó José Morales. Dos personas fueron detenidas al intentar atracar un local comercial en Guayaquil. Los sospechosos no presentaban antecedentes. Sin embargo, tratan de determinar si los sujetos tendrán conexiones con otros delitos llevados a cabo en esa zona. Se trató de dos personas detenidas, las cuales, en actitud sospechosa, habrían entrado a un local comercial en el sector de Pascuales. Ahí intentaron robar en el sitio. Sin embargo, el anuncio a las autoridades de seguridad por parte de los encargados hizo que los sujetos huyeran rápidamente del lugar. De un posible asalto y robo a este local, inmediatamente la Policía Nacional se activó y en delito flagrante realizó la persecución interrumpida a esta banda de antisociales que estaban operando o tratando de sustraerse pertenencias de este local, logrando interceptarlos a pocas cuadras del hecho delictivo. Una vez que ingresaron a un domicilio. Es por ello que se aplicó un operativo para capturar a los sospechosos. Tras la intensa búsqueda, se pudo localizar a los sujetos. En su poder, armas de fuego y prendas de vestir que querían utilizar para despistar a la policía. Dos armas de fuego con una munición en su interior. Estos ciudadanos no tienen antecedentes delictivos. Sin embargo, nosotros estamos tratando de asociar con las investigaciones en otros posibles eventos que se hayan suscitado aquí en el distrito. De ahí que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía para investigaciones y proceder de acuerdo a la ley. No pudieron sustraerse en razón de que los empleados, al percatarse de que se trataba de un asalto que estaba perpetrándose y que se encontraban armados con armas de fuego, inmediatamente activaron el botón de seguridad alertando a la policía y también activando una alarma que hizo que ellos pues entren en pánico y salgan en precipitada carrera. Informó Julio César Saona. Día miércoles para dar la bienvenida a los que acaban de abrir el ojo, mi querida Ale. Muy buenos días con todos ustedes, amigos televidentes. Qué gusto estar en esta mitad de semana. Ponerle toda la buena energía y todo el positivismo. Otro grupo está, en cambio, ya comenzando las clases a través de la telemática. Otros comienzan, en cambio, hacia los desayunos. Comienza la actividad en el país entero. Así es, así que sí, a levantarse con el pie derecho. Sobre todo ser positivos y proactivos para que las cosas les vayan saliendo adecuadamente. 6 grados centígrados a esta hora presente en Distrito Metropolitano de Quito. 15 será la temperatura más alta. Tendremos una mañana con algo de sol hasta las 11 aproximadamente. De ahí retornarán las lluvias y tormentas a lo largo del día. Hoy aquí el amanece con 24 grados centígrados. Nublado, 31 grados la máxima temperatura. Hay tormentas a distancia de 39 kilómetros en Guayaquil. El día será sin lluvias en Guayaquil. O sea, tendrán un día seco. En Cuenca, amanece con 6 grados. Llueve a esta hora, 13 grados centígrados. Y la perspectiva es un día gris, con lluvias a lo largo del día. Ya en la Sultana de los Andes. En Manta, 24 grados. Chubascos, 30 grados centígrados. Está lloviendo a esta hora. Y de ahí tendremos clima seco hasta el mediodía. Ambato, 11 grados centígrados. Cubierto, 18 la máxima temperatura. Las lluvias estarán presentes a lo largo del día. En Loja, 17 grados. También llueve, 25 grados la máxima temperatura. La mañana será con sol hasta las 14, 15 horas recientemente. Donde retornarán las lluvias. En Tulcán, 15 grados de esta hora. Está nublado, 21 grados la máxima temperatura. Al igual que Iquitú, una mañana sin lluvias. A partir de las 11 o 12 comenzará a llover. En Río Amba, 9 grados centígrados. Nublado, está ahora una máxima de 18 grados. Sin lluvias, en este momento las lluvias volverán. Entre eso, a las 10 de la mañana. Salinas, 26 grados. Nublado, 29 la máxima temperatura. Será un día con sol. Día de playa en Salinas. Maravilla. Así está Salinas, en Ibarra, 15 grados. Nublado, 24 grados centígrados. Una mañana sin lluvias. A las 11 de la mañana comenzará a llover. Santo Miguel, Losáchilas, abanese con 22 grados. Cubierto, 26 será la máxima temperatura. Igual día de lluvias en Esmeraldas. 24 grados centígrados. Nublado, hay tormentas a 42 kilómetros de Esmeraldas. 30 la máxima temperatura. La mañana hasta las 10 será con sol. Y a partir de eso aparecerá la lluvia. Es de Atacunga, 9 grados. Nublado, 17 la máxima temperatura. No llueve hasta las 10, 11 de la mañana. ¿Dónde retornarán? Puerto Gerizo Moreno. En Galápagos, una hora menos, 5 y 2. Parcialmente nublado, 25 grados. Una máxima de 29. El día será lleno de sol. Allá por lo menos la mañana y parte de la tarde en Galápagos. En El Puyo, en la Amazonía, 18 grados. Nublado, 25 grados. A esta hora no llueve. Comenzará a llover a las 7 de la mañana. Y terminará a ser una hora de lluvia. Y tendremos una mañana seca. Desde las 14 comenzarán las lluvias. Así estamos en los climas, en la meteorología. En nuestro país, entre ciudades que en la costa no va a llover. Y otras que en cambio sí. Y que hace frío. Así que por favor, salir con una buena chompita, bien abrigadito. Y a manejar con cuidado siempre nuestras recomendaciones. Sí, claro. Todas las medidas de Dios cuidan. Las torrenciales lluvias también causan estragos en el cantón Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos. El colapso del alcantarillado y el desbordamiento del río Orienco provocaron que varios barrios y viviendas resulten afectados. Producto de las fuertes lluvias presentes en los últimos días, diversos barrios del cantón Lago Agrio se vieron afectados por las inundaciones. Uno de los sectores anegados fue el terminal terrestre, en donde el agua cubrió por completo las calles aledañas y también provocó inconvenientes en el interior del mismo. En los sectores periféricos, el panorama era más desalentador. En barrios como Velasco Ibarra y 14 de noviembre, varias viviendas resultaron afectadas. Ayer en la noche estuvimos toda la noche inundados, abriendo otro camino por otro lado para que se vaya el agua. Hasta la mitad de la nevera llegó una vez que creció el agua. Siempre se llena, viene inclusive hasta acá el agua, en el área ya también la gente no puede pasar, no pueden pasar a veces los niños tampoco. Por las precipitaciones, el río Orienco se desbordó, por lo que el agua ingresó a las viviendas, causando daños en los enseres del hogar. Este río anoche los asustados, ellos se han levantado a la medianoche, se han levantado y que asustados, pues que el agua se les entraba adentro. La inundación, la lluvia fue anoche, la inundación está todavía subiendo el caudal del río. Cada rato va sube y sube, las cosas se van a perder. Bueno, es cierto, lo material se puede recuperar, pero ¿quién en estos momentos que estamos pasando por tanta crisis económica? ¿Quién nos va a ayudar a recuperar lo nuestro? A pocos minutos de iniciada la lluvia, se podía observar como el agua rebosaba por las tapas de las alcantarillas que no dan abasto y que en algunos casos son retiradas por la fuerza del agua que retorna a las calles. Con cámaras de Darwin Gonzaga informó Emilio Albán Sánchez. En el Calton Bau, en la provincia de Los Ríos, decenas de personas han resultado afectadas por el desbordamiento de un río. Las inundaciones han causado daños en sus cultivos. Le contamos. Son 165 personas afectadas en sus 55 viviendas en los recintos Lolita y Sierra Maestra de la parroquia Isla de Bejucal debido al desbordamiento del río que lleva este nombre en el Cantón Bava. El afluente sobrepasó los muros de contención. Totalmente afectada, totalmente afectada. Se nos han perdido animales, productos que hemos sembrado, todas las casas están inundadas, todo. Este año ha sido demasiado, demasiado para nosotros aquí. Todos estos sectores aquí, todos estamos inundados. Con el agua del río, los sistemas con el que obtienen el líquido vital para su consumo quedó sumergido, afectando la salud de los habitantes. Pero están tapadas las mangueras, el agua está demasiado sucia, llega en el rato, pero las tuberías están tapadas. La Secretaría de Riesgos y el GAT de Bava llegaron con agua potable y alimentos, pues los cultivos también están destruidos. He dispuesto al Ministerio de Agricultura y Ganadería que envíe a los técnicos para que puedan realizar un levantamiento de información en toda esta área afectada y de esta manera, pues saber cuál es la afectación que sufrieron. Los perjudicados por el temporal esperan que las aguas desciendan para volver a sembrar, pues esta es su fuente de ingreso. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Y en el cantón Quinsaloma de la provincia de Los Ríos, seis familias perdieron sus viviendas debido al socavamiento del río Umbe. El afluente también arrasó con varias hectáreas de cacao. El río Umbe ha causado destrucción en el cantón Quinsaloma, en la provincia de Los Ríos. Tres viviendas fueron prácticamente arrasadas por el afluente y otras tres quedaron inhabitables cuando el río socavó gran parte del terreno. Le llevo ya la casa de mi suegra para amanecer ayer, se la llevó por completo, ya hoy día en la madrugada se llevó la otra mitad y la verdad que estamos bien preocupados porque nos quedamos más que todo en la calle porque no tenemos donde más recurrir, estamos donde unos familiares vecinos que nos están apoyando, pero también están ellos preocupados porque también está al filo del río, está al filo de la casa de ellos también. Cuando el río Umbe aumentó su caudal, se llevó varias hectáreas de cultivos de cacao. Afortunadamente, las familias que ahí habitan salieron ilesas. Ahora residen en hogares acogientes. Hemos perdido totalmente todo, para ver si nos ayudan en algo a poder mitigar esto que estamos atravesando, este impacto duro. La zona de alto riesgo y esto ya con eso se evidencia de que en esta zona no puede ser habitada. Entre los daños que ha causado el temporal en Quinsaloma, también cuenta el colapso de la pared de una unidad educativa. Desde los ríos, informó Odette Camacho. En el cantón Montúfar, allá en la provincia del Carchi, fue declarado en emergencia. Esto después de que un torrencial aguacero arrasara un barrio completo. 43 familias fueron evacuadas a distintos albergues. Veamos. Una vez evaluados los daños que fueron provocados por las fuertes lluvias caídas el pasado domingo en Montúfar, que dejó como salto 137 personas damnificadas, quienes prácticamente lo perdieron todo, el alcalde decidió declarar en emergencia al cantón. Esto tendrá algunos beneficios que podrían ser tramitados para poder solventar la ayuda a quienes vieron cómo las aguas nos dejaron sin nada. Hemos hecho esta declaratoria para poder obtener la mayor cantidad de recursos y ponerlos a disposición de los sitios afectados, que sobrepasan 10 sitios afectados en todo el canto Montúfar, abriendo dos prioridades importantes, como es el barrio Santa Rosa y también Tanguiz. El gobernador de la provincia, en conjunto con cada uno de los directores de los distintos ministerios, estuvieron presentes con el claro compromiso de llegar hasta cada una de las personas y brindar los beneficios que les permita recuperar en algo el estilo de vida que hasta el pasado domingo llevaban. Para que se le acrediten los valores adeudados a dicho GAT, nosotros vamos a interceder en esto. Segundo, el tema de raciones, el tema de las ayudas técnicas, de igual forma el trabajo articulado con el GAT va en beneficio justamente de las personas que han sido afectadas. Por su parte, los organismos de socorro, como Policía Nacional, trabajan aún en el sector intentando rescatar algo que les pueda servir, pero sobre todo sacando a las personas que se aferran a las pocas pertenencias que les queda a fin de que estén seguras en vista de que las lluvias no cesan. Justamente evacuamos aproximadamente unas 50 personas que se encontraban aquí en el sector de Santa Rosa. En este momento estamos esperando que lleguen los botes para sacar a más personas y tratar de evacuar el agua producto de la inundación y de las fuertes lluvias. Son los adultos mayores quienes más se aferran a sus propiedades. Dicen que las compraron con mucho esfuerzo. Sienten mucho recordar cómo sus animalitos, los cuales para muchos eran su sustento económico, ya no estén. Ahora piden ayuda a las autoridades. Imagínense, cada inundación perdemos todo. Imagínense, orillita, estamos perdidos todo, no tenemos nada. Estamos en la calle, en la calle. Mi marido, yo para el cual me estoy ciega. Estamos mal y ya se acabaron todo ya. Venieron las señoras políticas que nos van a ayudar, que nos van a ayudar, nunca han hecho nada. Con imágenes de José Cedeño desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. Y tras casi 48 horas de cierre, la vía que conecta Pujilí y la Maná en Cotopaxi fue habilitada. Las constantes lluvias ocasionaron que gran parte de la montaña descienda. Conductores quedaron varados en la carretera por varias horas. Prácticamente la montaña se vino abajo. Esto espiraló en Pujilí-Cotopaxi. La tierra cedió cerrando la vía que conecta Pujilí y la Maná. Los constantes aguaceros produjeron el derrumbe. Estamos con toda la familia y como dice que hay un camino en Chiquián, pero la verdad como desconocemos el camino no podemos pasar y aquí estamos con hambre, con frío. Fueron varios kilómetros en los que los vehículos tuvieron que esperar estancados. Incluso hubo quienes decidieron arriesgarse y sortear el lodo por encima de los escombros. No tuvieron más opción, aseguran, que quedarse a esperar la apertura de la vía. A nosotros nos tocó dormir en la cuneta y aguantando frío. Finalmente, tras casi 48 horas, pues este deslave ocurrió el domingo. La tarde de este martes, gracias a la maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la vía quedó habilitada pero de manera parcial. En el trayecto los carros deben circular pero con absoluta precaución, pues sigue descendiendo material lodoso acompañado de piedras y palos. En este video se ve la profundidad del abismo, que en época lluviosa se torna más peligrosa aún por lo resbaladizo de la zona. Sin embargo, pese al riesgo, los vehículos livianos y de carga pesada deben transitar por ahí, informó Marilín Jaramillo. Más de 6 mil adultos mayores y han sido registrados en la base de datos del Ministerio de Salud para la vacunación. Con esto y más, ya retornamos. La ordenanza hoy no circula, rige en el Distrito Metropolitano de Quito. Los días miércoles no se pueden movilizar desde las 6 de la mañana hasta las 20 horas los vehículos y motocicletas que tengan placa terminada en 4, 5, 6 y 7. Si usted incumple con la ordenanza vigente hasta el 31 de marzo, será multado con el 50% de un salario básico unificado, es decir, 200 dólares y la retención de su automotor durante 5 días. Los sábados y domingos la circulación es libre. Seguimos compartiendo lo que sucede en Ecuador y el mundo. En la primera hora, Sofía de Intimidia se encuentra en el sector del Trébola y la Policía Nacional está desarrollando operativos antidelincuenciales en esa zona. Sofía, buenos días. Adelante con la información. Roberto, amigos, que tengan un buen día. Los operativos que se realizan aquí, aparte de que la policía ha dicho que consecutivamente durante las semanas realizan estos operativos, lo hacen también por el sinnúmero de denuncias ciudadanas que en especial aquí en el sector del Trébol se han registrado tanto a los vehículos como a las personas lastimosamente estarían asaltándolos a toda hora. De allí que la policía intensificó estos patrullajes. Vamos a hablar entonces con el jefe del circuito, Chimbía, Milton Cueva, para que por favor nos amplíe la información y conocer. Y ustedes decían que van a trabajar en coordinación con el municipio, puesto que van a intervenir todo el sector que vemos al fondo de las orillas del río Machangar. Muy buenos días, qué gusto. Soy el teniente Milton Cueva. Asimismo, hasta el momento se está ejecutando un operativo antidelincuencial por varias denuncias que hemos recibido de la ciudadanía del cometimiento de delitos en el tema de los semáforos, de las paradas. Entonces, se ha estado ejecutando varios operativos antidelincuenciales en el sector en diferentes horarios durante el día. De igual manera, como ya lo dijimos anteriormente, se va a realizar una intervención en el sector del Machangar. Sí, igual aquí está mi mayor, Amores, que le puede dar más detalles, por favor. Ok, está bien, acaba de llegar el mayor. Él también es jefe del distrito, Manuela Sáenz, para que nos amplíe la información rápidamente porque ya nos dieron una adelante. Muy buenos días. ¿Qué tipo de intervenciones se va a realizar en el sector del Molino, orillas del Machangar, que es donde vemos, y sabemos que ahí es donde muchas personas indigentes están albergadas? Así es, aparte de la intervención que viene realizando la Policía Nacional, hemos coordinado con las diferentes entidades municipales y estatales para tratar de intervenir en este espacio público y recuperarlo. Asimismo, como también conocemos las personas que están realizando acciones ilícitas, realizan la acción ilícita y se albergan en la quebrada. Es por eso que nosotros estamos realizando ese tipo de coordinaciones para apropiarnos de ese espacio público, recuperarlo, y asimismo tratar de cerrarlo para evitar a esas personas que vivan en el lugar y realicen las acciones ilícitas. Es decir, que van a acercar el lugar, van a podar la hierba, van a intervenir los molinos demoliéndolos, van a ubicarlos, ¿cómo van a ser? Se va a tratar de realizar una intervención cortando la hierba con luminaria y en lo posible cercar esa área para no poder, que no puedan ingresar los moradores de ese sector. ¿Cuándo iniciarán estos trabajos? Estamos en coordinación, usted sabe que con la Policía Nacional no tenemos esa competencia, pero nosotros estamos en coordinación permanente con el municipio para tratar de realizar esa acción. ¿Saben cuántas personas se albergan en ese lugar? ¿Hay un censo? No hay un censo en sí, porque no todos los días albergan las mismas personas, pero estamos pensando, oh, creemos que alrededor de unas 10 a 15 personas pueden estar en el lugar. Cuando ustedes realizan los operativos de control, como los que vemos en imágenes, aparte de las inspecciones a los autos y obviamente a las personas y pedir la documentación, ¿han encontrado alguna de estas personas con sustancias sujetas a fiscalización, con armas blancas? Así es, todos los días la Policía Nacional en los operativos dinámicos y estratégicos que realiza, en diferentes puntos y mucho más en este lugar, tenemos productividad como armas blancas, armas de fuego y sustancias sujetas a fiscalización. ¿Y en este caso hay alguna persona prendida? Por el momento no, no existe todavía ninguna persona prendida, pero estamos pendientes con nuestro dispositivo signo móvil para tratar de verificar todas las cuestiones pendientes que puedan tener los transeúntes y las personas que están en sus vehículos. En todo el circuito centro hay muchos conflictos, otro de los puntos cruciales donde también se va a intervenir, ¿cuál es? Estamos interviniendo en el centro histórico, centro histórico por el problema de personas de calle, personas indigentes que realmente se produce una violencia interpersonal y eso es lo que genera el problema en el centro histórico. Estamos interviniendo todo el distrito de Policía Manuel de Sáenz, pero el centro histórico y este lugar del Trébol estamos tratando de recuperarlo. Muchas gracias, fue el mayor, Amores, porque él es el jefe del distrito, Manuel Azáez, de todo el centro histórico, es decir, él nos contaba qué intervenciones se van a realizar. Miren el tipo de maleza que hay a orillas del río Machángara. Ustedes ven una parte de esta quebrada que también se va a intervenir en este sector del Trébol y estas mismas hierbas tan altas son las que existen a orillas del río Machángara y al parecer es donde se han formado unas cuevas donde están albergándose estas personas que están hurtando, en especial a los vehículos que paran en los semáforos. Así que la recomendación es nada cerca si están viajando solos, por ejemplo en el asiento del copiloto no tener nada a la vista, para que así no se acerquen a romper su vidrio y puedan hacerle daño. Y a las personas que circulan por aquí, los celulares siempre bien guardados, tratar de estar muy alertas a lo que se realiza, cualquier tipo de actividad para que tampoco sean sujetos a ningún tipo de robo. Esa es la información, ustedes continúan con más. Hay que dar palo de la delincuencia gracias a su fin intimida, pero también trabajo el municipio, ahí el arbolado, el tema de la vegetación está muy, pero muy alto y hay que tenerlo, más según esas zonas, en perfecto estado. Trabajo que están realizando en beneficio de la comunidad. Alex, sigamos con más. Y durante la mañana del martes 16 de marzo, el ECO 911 recibió una llamada de advertencia sobre una bomba colocada en la Fiscalía de Milagro. Equipos del GIR realizaron un barrido y descartaron la presencia de cualquier artefacto explosivo. Eran las 9 de la mañana cuando el ECO 911 recibió la alerta de una bomba en la Unidad Judicial de Milagro. Equipos del GIR se desplegaron en las inmediaciones para realizar un barrido de identificación. Sin embargo, no encontraron nada. Las unidades de inteligencia están trabajando sobre la localización y captura de quien realizó esta llamada. ¿Qué podría pasar con esta persona que hizo esta llamada falsa? Bueno, inmediatamente la detención de esta persona, ¿no? Durante la falsa alarma, el personal de la unidad fue retirado. Asimismo, se informó que solo se desarrollaban dos audiencias por robo. La noticia de la bomba generó preocupación en los habitantes y comerciantes ubicados en las proximidades. Es preocupante para nosotros los ciudadanos de Milagro, esto se da porque día a día la delincuencia va avanzando. Aquí la gente está asustada, mi tía que tiene una discapacitada, vecinos, amigos, todo el señor de los restaurantes también tiene comida preparada. Nosotros estamos alarmados, pero ¿y qué hacen las autoridades? Tras verificarse que no existía una amenaza, se reanudaron las actividades en la unidad judicial. Informó Erick Zambrano. Mil ochocientos veinte tacos de dinamita fueron incautados por las Fuerzas Armadas en Napo. El material de explosivos se encontraba en una bodega del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de esa ciudad. Esta cartera de Estado tiene ocho días para justificar la tenencia del material. Veamos. En Cotundo, provincia de Napo, integrantes de las Fuerzas Armadas con personal en control de armas, municiones y explosivos en un operativo conjunto incautaron gran cantidad de material explosivo. El producto se encontraba mal almacenado, no disponía de permisos y sin las medidas de seguridad. Llama la atención en este caso de la bodeguera y pueden ubicar algunos artículos que no se puede justificar. En esta bodega con piso de hormigón, paredes de madera y cubierta de zinc perteneciente a la Dirección de Obras Públicas de Napo, permanecía el cargamento, valorado aproximadamente en cuarenta y dos mil trescientos dólares en el mercado irregular, según un comunicado oficial de las Fuerzas Armadas. Tratándose de mil ochocientos veinte tacos de dinamita, mil quinientos metros de mecha lenta y setecientos metros de rollo de protección de explosivos. Una denuncia ciudadana habría alertado a las autoridades quienes emprendieron un operativo conjunto con la Policía Nacional. Por su parte, el director de esta cartera de Estado, Esteban Pinta, sostuvo que el material internamente estaba dado de baja y que se tramitaba un proceso para desalojarlo y entregar al ente rector para la destrucción del mismo. Nuestro técnico ambiental hizo los desacercamientos para saber cuál era el procedimiento legal. El material incautado fue entregado de forma voluntaria a las autoridades competentes. El Ministerio de Obras Públicas tiene como plazo hasta ocho días para justificar su tenencia. Desde Napo, informó Quelito Apanta. Y tres personas fallecidas son el saldo de dos accidentes de tránsito ocurridos la noche de este martes en la península de Santa Elena. En la comuna San Pedro falleció un joven licenciado en enfermería presuntamente arrollado por un vehículo colloconductor. Abandonó el lugar del accidente. A la misma hora, una motocicleta en la que viajaban dos personas se habría impactado contra una volqueta que estaba en la vía con un desperfecto mecánico. En este siniestro fallecieron los dos ocupantes. Una trágica noche conmocionó a la provincia de Santa Elena. Tres personas fallecidas en dos accidentes de tránsito. En la comuna San Pedro, ubicada al norte del Cantón, se registró un accidente por arrollamiento. Donde falleció el ciudadano de nombre Gary René González Santos, de 25 años. Tres meses recién había venido al pueblo haciendo la rural de licenciado de enfermería. Salió a trotar todos los días, era su rutina que hacía. Por la altura de San Pedro, entre Ayanga y San Pedro, tenemos la tipología de arrollamiento. Hace mismo el vehículo que participó en el accidente abandonó el lugar del accidente de tránsito. Casi a la misma hora, la alerta llegó por otro accidente en la entrada a la comuna Chanduy, donde una motocicleta se habría estrellado contra una volqueta, que estaba en la vía con un desperfecto mecánico. A la altura de San Vicente, Chanduy. La tipología del accidente ahí, tenemos un estrellamiento, tenemos una motocicleta y una volqueta. El conductor de la volqueta abandonó el lugar del accidente y los dos ocupantes, tanto conductor como acompañante de la motocicleta, lamentablemente fallecieron. Ya retornaba de trabajar, como todos los días. Ese maldito carro se le cayó la corona por frenar demasiado y mi hermano le impactó, porque hasta dice que se metió rebasándolo. A lo que se le cae la corona, frena demasiado y mi hermano se le va encima. En el lugar falleció de contado Edgar Rigoberto Uzuño Guanochanga, de 30 años, quien conducía la motocicleta, mientras que su acompañante, identificado como César David Iyesca Jaramillo, de 20 años, falleció en el hospital Liborio Panchana. Que se cojan al señor de la volqueta, al culpable, y que se haga justicia. Escenas de dolor se evidenciaron por parte de los familiares de los fallecidos en los exteriores del anfiteatro, hasta donde fueron llevados los cadáveres para las diligencias de ley. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Vamos a una pausa comercial. Retornar les contamos que la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, presentó una medida cautelar en contra del Ministerio de Salud y la multinacional Pfizer para exigir que permita la adquisición de dos millones de dosis para la ciudad. Ya regresamos con esta información y mucho más. Hicimos adelante informándoles, más de 6.000 adultos mayores ya han sido registrados en la base de datos del Ministerio de Salud para la vacunación. Sin embargo, la plataforma sigue presentando problemas y cientos de usuarios no han podido acceder a la inscripción. Veamos. Según el gobierno, son más de 6.000 adultos mayores que ya han sido registrados en la base de datos y 17.000 ya están en proceso de registro para la vacunación. La plataforma Plan Vacunarse EC está disponible. Sin embargo, al ingresar aparece un contador de 10 minutos y de este paso no avanza el proceso. Marta Arguello y su nieta han intentado por dos días la inscripción, pero no han tenido suerte. Pero no hemos podido ingresar a la página. Entonces estamos en espera. Vivimos de la gracia de Dios. Otros usuarios avanzaron un paso más, como es el caso de Nelly Córdoba. Logró ingresar sus datos y les llegó un correo de confirmación con un código. Pero de este punto no ha podido seguir con el proceso porque la página no carga. Pero no se dicen que eso es una primera parte. Está muy complicado para todas las personas. Otro es el panorama en el sector rural. Rosa Ordóñez no cuenta con medios tecnológicos. Tampoco tiene un correo electrónico, por lo que va a esperar que algún familiar o vecino la ayude. Es que yo lo más paso en el campo. Usted sabe que a nuestra edad ni siquiera podemos manejar bien un celular. Peor las redes. El gobierno asegura que el sistema se restableció y que habrá un registro automático para los siguientes grupos, por lo que no será necesario su inscripción en la plataforma, ya que les llegará un mensaje directo de confirmación a 120.000 adultos mayores con discapacidad, 400.000 jubilados del IES de más de 65 años, 350.000 adultos mayores beneficiarios del bono del MIEZ y 250.000 personas de la tercera edad en situación de vulnerabilidad, que recibirán una atención directa para la vacunación por parte del Ministerio de Inclusión. El gobierno espera inmunizar en la fase 1 a 1.3 millones de adultos mayores en todo el país, informó Priscila Cadena. Ciudadanos se sienten indignados ante diversas irregularidades en el plan de vacunación contra el COVID-19. La desconfianza e impotencia son criterios generalizados, pues creen que los que se aprovechan de las vacunas son gente con contactos de alto nivel. El último escándalo en torno a la vacunación contra el COVID-19, campaña que es administrada por el Ministerio de Salud Pública, recayó en Guayaquil, en donde miembros de Rotary Club Distrito 4400, hace pocos días recibieron la primera dosis sin ni siquiera haberse inaugurado, para esos días, el acceso al medicamento para adultos mayores. Hay un dicho popular que dice, el que tiene padrino se bautiza, y estamos viendo que es así, lamentablemente es así. Ese es el sentir de todas las personas que nosotros entrevistamos. Existirán excepciones, por supuesto, pero por lo menos en las calles de la capital, así se expresa la gente de las irregularidades en la vacunación. Debería tratarse de un sistema que brinde todas las oportunidades a todos, lamentablemente la inequidad producto de la corrupción, del manejo administrativo nos ha llevado a esta situación. El tema de la corrupción se ha institucionalizado al punto de que hoy la gente lo da por natural y que prácticamente lo acepta en la mayoría de los casos. Y aunque se pensaría que solo la ciudadanía comúnmente llamada de a pie mantiene ese malestar, la verdad es que incluso grupos afines a aquellos que se vacunaron mediante otros contactos rechazan ese actuar. El caso puntual es del Club Rotario Quito Latitud Cero, quien pide mediante un oficio de su organismo la renuncia del titular de su similar en Guayaquil, es decir, del gobernador del distrito 4400. Son este tipo de circunstancias lo que ha llevado, según indican los entrevistados, a desconfiar cada vez más del destino de las vacunas. Es mucha mala injusticia. A la gente pobre siempre se ha sido marginada, la verdad. Y hay mucha gente que estamos sin trabajo, nos hemos quedado sin trabajo, con los brazos cruzados, no tenemos ni para comer. Igual, ¿dónde vamos a sacar plata para la vacuna? Nos miran demasiado la cara. En ese contexto, los más optimistas se mantienen en que todavía se puede brindar un mayor control y cumplir con los grupos prioritarios que se encuentran en la planificación estatal. A veces manifiestan varios entrevistados, las cosas no solo pasan por la legalidad, sino por una cuestión de valores. Informó Javier Rosero. La alcaldesa de Guayaquil, Cinta Viteri, presentó una medida cautelar en contra del Ministerio de Salud y la multinacional Pfizer para exigir que permita la adquisición de dos millones de dosis para esa ciudad. Según la primera personera de Guayaquil, decenas de personas han fallecido desde que se formuló el pedido al gobierno central. Veamos. No llegó sola al Complejo Judicial Florida Norte y de inmediato pasó a la unidad donde solicitó la medida cautelar que busca garantizar la intervención del municipio en la compra de vacunas. En coordinación con ellos, ¿cuál vacuna la que ellos elijan? ¿Qué les pedimos? Cero dinero. Tenemos ya 80 puntos listos. Con ello, la alcaldesa Cintia Viteri aspira a materializar la importación para inmunizar a un millón de guayaquileños. Y no solo va en función del Ejecutivo. A la compañía Pfizer, y cuya sanción sería por abuso de no vender las vacunas, violentando derechos constitucionales como el de la vida y la salud, en el 2019 vendieron alrededor de 63 millones de dólares en el país. Así es que sobre esa cifra sería la sanción del 12%. Expuso además las cifras de contagios que siguen creciendo, pese al pedido del Cabildo al gobierno central. Han muerto desde el 18 de febrero, que hicimos nuestra petición. A la fecha, más de 300 personas solo en Guayaquil por COVID. No va a demorarse más de 24 horas dando su dictamen. En el caso que ella considere que necesita más elementos, podría llamar una audiencia. Estudios no logran controlarlo al interior del Ministerio de Salud. Ni siquiera logran controlar el primer día donde la gente se tenía que inscribir para poder vacunarse. La consigna dice es no claudicar en una emergencia mundial frente al ataque del COVID, informó Jorge Escobar. Y varios representantes del denominado Comité de Víctimas de Proinco realizaron un plantón en los exteriores de la Superintendencia de Bancos para exigir el pago del dinero depositado en esta entidad. El monto llegaría a los 100 mil dólares. Veamos. En junio del 2016, Proinco entró a un proceso de liquidación establecido por la Superintendencia de Bancos que señalaba que existían omisiones y distorsiones en los estados financieros de la entidad. En el año 2017, el titular de la compañía, Santiago Riva de Neira, fue sentenciado a 13 años de prisión por el delito de estafa masiva como autor directo. Desde entonces, 1.356 personas esperan la devolución del dinero depositado en Proinco. Y hay tercera edad, enfermos catastróficos, discapacitados, compañeros ya fallecieron. Hay gente que realmente tiene una situación calamitosa, campesinos. Al parecer, luego de años de espera y recurrir a varias instancias gubernamentales, un grupo de afectados podría recuperar su dinero. Ahora tenemos un proceso con el liquidador. Coge a un grupo de perjudicados del 9%. Sin embargo, los representantes de los perjudicados aseguraron no estar de acuerdo con esta decisión. Esperan que los reembolsos se realicen para todos los afectados. Cuenten o no con los documentos de respaldo. Nos están pidiendo documentos que no vamos a tener, originales. Si se cambiaron a pagarés, se cambiaron a derechos fiduciarios, no vamos a tener esos documentos. Por tanto, este martes acudieron a los exteriores de la superintendencia de bancos para exigir una respuesta. En su mayoría fueron adultos mayores quienes, pese a la pandemia, no dudaron en alzar su voz. En vez de tener en la libreta de ahorros, les encargué a estos bandidos porque nos engañaron. Aquí está la prueba. Ya estamos cinco años en esta lucha que... tratando de recuperar nuestro dinero, señorita. Tiempo atrás, a través de una carta enviada al presidente de la república, fue solicitado un indulto humanitario para el titular de Provinco. Petición que para el comité de víctimas se debería negar hasta que se cumpla con la reparación integral. Informó Sofía Vintimilla. Al retornar en Estados Unidos, tres personas murieron tras la caída de una avioneta en un vecindario de La Florida. Esto más te contamos en Noticias Internacionales. Una breve pausa y ya venimos.